Hasta luego. Así que de tener seis meses para organizarlo todo, que nos hemos quedado en quince días. A ver, yo no organizo boda, pero quince días me suena a que son muy poco tiempo, ¿no? Qué agobio, tía. Y tanto. Y lo peor de todo es que ayer empezamos a hablar de temas, pues a ver si íbamos zanjando asuntos y tal, y nada. No hubo manera. ¿De qué no hubo manera? ¿Cómo? Pues que no hubo manera, nena. Que nos enganchamos en un tema, nos enganchamos, nos enganchamos, nos enganchamos y estamos igual que antes. ¿Y sobre qué era? ¿Qué tema era? ¿Los invitados? ¿El menú? ¿Los padrinos? No, hija. Si por lo menos hubiera sido algo importante, pero no. Con la música. Nos enganchamos con la música. Discutimos. ¿Te lo puedes creer? Bueno, pues si te insisto por algo será. Bastante pesadito te pones tú cuando quieres algo, ¿no? Bueno, vale. Pues ya me estás llamando. Venga, listo. Ya es un listo. Ey, ey, ey. Tranquilo, que la taquilla no tiene la culpa de que tu confidente no tenga información. No, pobrecita. Ese tipo me saca mis casillas, hombre. Elías, ¿no te estás tomando esto un poquito a la tremenda? Oye, mira, para tu información, ya te digo para todo el día que tengo un humor de perro, ¿vale? Vale, usted perdone. No te preocupes. Intentaré no hablarte en lo que queda el día. Oye, Nacha. Ey, Nacha. Perdóname, de verdad, si no has hecho nada. Si es por el tema de la boda, de verdad, me tiene la cabeza como un bombo. Estoy muy estresado. Qué mala hora, de verdad. Ya te estás arrepintiendo, pero si todavía no has dado el siquiera. Si es que no he pegado ojo, porque ayer, si hay algo que me fastidia, es discutir con María. Ayer nos pasamos toda la tarde discutiendo por la música de la fiesta. De verdad, no me lo puedo creer. ¿Habéis discutido por la música? No, sí, porque está empeñada en llevar a un DJ. ¿Y tú? Yo no tengo edad para esas cosas. Además, eso es muy impersonal, ¿no? Impersonal, Elías. Hombre, sí. Donde esté una orquesta de toda la vida, yo qué sé, ahí lo llevan todo grabado. Y no sabes si estás escuchando a Julio Iglesias o Funky. Pero que eso está muy pasado de moda, ¿no? Es muy antiguo. Bueno, tampoco voy a llevar una orquesta de una trazuela. Es un grupo musical serio, se llama Los Corcheas. Lo mismo que te han dado una balada que hace un bar o hace de machucar, vos. Y como Elías está en cabezón, ya me veo ahí en medio de la pista bailando Paquito el Chocolatero. Y te juro que por ahí no paso. Pero bueno, ¿y por qué no? Pues porque no, Pati. Porque no. Porque yo ya estuve trabajando en una orquesta de joven y es como traerme el trabajo a mi boda, que no me apetece. Yo quería tener un DJ. Y además tengo una lista enorme de canciones para dárselas y que las vaya pinchando. Bueno, a ver, lo de la lista de canciones, pues tiene solución. Seguro que si esa lista se la das a la orquesta, pues las puede tocar. Lo de Paquito el Chocolatero ya... Me da a mí que no te libras, ¿eh? Hombre, un invitado que quiera ponerla le va a dar igual pedírselo a la orquesta que al DJ. Es un clásico de las bodas. Se tiene que bailar. Bueno, pues en la mía no. Ya está. Me parece a mí que ya si tú vais a tener que relajaros un poquito para poder hablar de este tema con tranquilidad y con calma. Ya veréis cómo vais a encontrar una solución. No sé si... Me voy a ir al mercado a ver si me da un poquito el aire y me relajo un poco, como tú dices. Muy bien. Te quedas al cargo, ¿eh? Venga. De verdad, compañero, que todo ese estilo de música ya está muy pasado de moda. Bueno, pues igual como yo. Pero donde esté una orquesta, de verdad, que se quite esto. Porque luego te empiezan a meter ahí reggaetón y que suena todo como electrónico, guau, guau, así como un muelle. Bueno, de verdad, a mí no es a la que me tienes que convencer. O sea, el que se va a casar con María es tú. Y yo creo que deberías hablar con ella. No, no paramos de hablar. Estamos todos un día. Y luego que te rondaremos. Oye, vamos a dejar este tema que me raya y no salimos de aquí. Venga. Hola, guapísima. Adiós, María. Chao. Buenas. ¿Qué tal, papi? ¿Me pones un café con leche? Ahora mismo. Oye, por cierto, que me he enterado de lo que pasó en el mule el otro día, ¿no? Que se entraron a robar. Bueno, terminaste en el hospital. Sí, la verdad es que no te puedes hacer una idea. Qué susto, sí, sí. Oye, ¿cómo estás? Bien. Me dieron un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento. Luego ya me desperté en el hospital y pasé la noche en observación. Pero afortunadamente no fue nada grave. Ya ves. No, pues encima, encima tenemos que dar las ganas porque no te haya pasado nada más. Es que podría haber sido muchísimo peor, ¿eh? Pues sí, prefiero no pensarlo. Gracias. ¿Y tú qué sabes del talo laizuela? Poca cosa, en realidad. Sé que cuando estuvo un político a Quintero, él estaba en el PMA también. ¿Quintero político? Quintero fue cabeza de lista del PMA en las anteriores elecciones. Y luego laizuela, que también estaba con él, se fue del partido, se metió en otra lista y concejal de urbanismo. Un espabilado. Demasiado, diría yo. No sé, yo es que tampoco lo conozco mucho. Sé que es un poco chulo, pero bueno, también es verdad que es un tío que dice lo que piensa. Es un prepotente. ¿Te has visto sus declaraciones? Vamos, lo único que hace es trolear a las personas que no piensan igual que él, verás. Si te digo la verdad, Paola, a mí es que no me interesa. O sea, nos han encargado escoltarle a él, da igual si estamos de acuerdo o no con sus ideas políticas. Yo trabajo para la gente que quiere comprarse un piso. No para los que viven a costa de prestaciones en casas gratis que nos cuestan dinero a todos. Sí, sí, me acuerdo que fue todo el mundo muy crítico con él y con su plan urbanístico. Sí, si lo que quiere es derruir un edificio de viviendas de protección oficial de los años 60 y trasladar a los ocupantes a otro edificio. Y ahí, pues construir un parque e instalaciones deportivas. Sí, a mí tampoco me parece tan mal eso. No, sí. El problema está en que en lugar de hacer eso, lo que va a hacer es construir viviendas de lujo. Vamos, un pelotazo. Pues normal que le hagan estroches. A mí lo que no me parece normal es que estés diciendo esto, Paola. Y yo no lo defiendo. Pero es un tío que ha sido elegido democráticamente y que es parte de una institución. Y nos ha encargado escoltarle a él, no a sus ideas. Que sí, que sí, que ya lo sé. Si lo único que digo es que me parece normal que los vecinos protesten y le planten cara. Punto. Vamos a ver, que te quede claro que nos ha encargado protegerle a este señor. Y lo voy a hacer. Pero me fastidia tener que escoltarle. Este tío lo único que quiere es dinero. Pues que no te fastidie tanto, ¿vale? Porque es nuestra obligación, es nuestro deber. ¿Te queda claro o te lo repito? Como el agua. Perfecto. Toma. Gracias. De todas maneras, me extraña muchísimo que todavía sigas en el Paz después del pelotazo que has dado en las clínicas de Mateo. Bueno, no te creas, ¿eh? Que el anuncio ha tenido mucha repercusión, pero las cosas van lentas. Bueno, pues ya tienes un montón de seguidores. Sí, pero bueno, tarda en dar sus frutos. Yo de momento voy a seguir actuando en el Moonlight y voy a grabar las actuaciones para subirlas a las redes. Así de esa manera me sigo promocionando. Ah, pues qué guay. Seguro que funciona, ¿eh? Hay un montón de gente que ha empezado así. Lo sé. Pero bueno, tampoco me importa ir con calma porque así puedo seguir componiendo. Grabé un EP de cuatro temas, pero lo que quiero es grabar un disco. La música es una carrera de fondo. No hay que estar quieta en ningún momento. Ya te digo. Bueno, y eso sirve para la música como para cualquier otra cosa, ¿eh? Que para conseguir algo hay que armarse de paciencia. ¿Por qué lo dices? ¿Tienes algún proyecto en marcha? ¿Tú también? Bueno, más o menos. Aunque yo tampoco lo llamaría proyecto. No sé muy bien cómo llamarlo. Quiero hacer algo que ayude a mucha gente. Y tengo un montón de ganas de que salga bien, pero las cosas están yendo un poquito más despacio de lo que yo esperaba. Bueno, tú no te desanimes, ¿eh? Que lo importante es no tirar la toalla y creer en lo que haces. Así que mucho ánimo. Pues gracias por el consejo, ¿eh? Me encantaría quedarme un rato más, pero es que tengo que irme. Tranquila. Pasado el día. Bueno, y que tengas mucha suerte con el proyecto. Ya me contarás. Muchas gracias. Chao. Chao. Vamos, ¿qué tal? Que, jo, es que tengo un montón de ganas de ver las fotos. Así que cuando las tengas, pues avísame. Y las vemos juntos, ¿vale? Un beso. Muy bien. Aparte de la atención alta, ¿qué otra cosa le preocupa? Bueno, duermo muy mal y no tengo mucho apetito. ¿Desde cuándo le pasa? Desde que Eva volvió a casa, hace un mes más o menos. Eva, su hija, sí. Había ido a vivir a Palma de Mallorca, ¿verdad? Sí. Dejó los estudios para irse a vivir con el novio. Menudo disgusto me llevé. Yo no quería que dejara la carrera de periodismo. Pero alegresé, mujer, ahora que está aquí. Guaix anima y retoma los estudios, ¿no? No lo creo, doctor. Le estoy muy preocupada por ella. Desde que volvió no levanta cabeza. ¿Qué pasó? ¿Tuvo algún problema con su novio y está desgustadilla? Bueno, que no ha tenido un desengaño en su vida. Es duro, pero a todos nos han roto el corazón alguna vez cuando éramos jóvenes. Ya, algo más que un mal de amores, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Mejor? Perdóneme, es que me cuesta trabajo hablar de ello. Bueno, por eso no se preocupe. Aquí estamos para lo que haga falta. Me lo quiera contar o no me lo quiera contar. Pasará lo que le pasará a su hija. Ahora ya está aquí a salvo con usted, ¿no? ¿Usted sabe lo de mi Eva? No. No, no sé nada, ¿no? Pero si le ha quitado el sueño, tiene que ser algo grave. La falta, ¿tabes? Vaya. Yo sé que su hija ha hecho bien en poner tierra de por medio. Me imagino que lo habrá denunciado la policía para que dicte una orden de alejamiento contra él. Ese cerdo ya está en la cárcel. Te figuró a mi niña. Le rajó la cara. No sabía nada. No me extraña que lo esté pasando fatal. Mal yo. Mal lo está pasando mi niña. Lleva meses en bebé en la casa. No quiere salir a la calle. Ha partido el espejo del baño porque no soporta verse así. Ni yo soporto verla sufrir. Ay, no come, no sale, no habla con nadie. Lo alegre que era mi niña. ¿Se ha planteado la posibilidad de hacer una cirugía estética? Sí. Pero usted sabe, nos conoce doctor, sabe que somos gente humilde. Esas operaciones cuestan un dinero. No, pero en los casos como su hija, la seguridad social se suele acercar algo de este tipo de operaciones. Ya, sí, pero Eva no quiere pasar por todas esas valoraciones. Sufre mucho recordando lo que le pasó. Además, nos han dicho que tardarían mínimo seis meses en resolver la cosa. Y, sinceramente, mi angustia es pensar que mi hija no aguante esa espera. ¿No estará insinuando que su hija...? Está muy mal, doctor. Hay días que se nos pasa entero llorando. Ay, se está consumiendo y yo no, yo no puedo ayudarla. No diga eso, mujer. Claro que la puede ayudar. Por su bien. Y por el de su hija. Me imagino que estará haciendo una terapia. Empezó, pero... Pero terminó dejándola. Dice que... Que la gente la miraba por la calle y eso la agobió mucho. Y ahí fue donde empezó a recluirse en la casa. Sé que es duro, pero va a necesitar un tratamiento. Vamos a hacer una cosa, si le parece bien. Voy a darle cita para un psicólogo. Para usted. No solo para que le ayude a enfocar este problema, sino además para que le dé alguna pauta para reconducir la negatividad de su hija Eva. Hola. Y además, una receta para un par de medicamentos. Uno para la tensión y otro para el insomnio. Se tomará uno por la noche y otro por la mañana. Y dentro de un par de días o tres nos vemos aquí en la consulta, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Muy bien. Insista, por favor, con su hija, con lo de la terapia. Sí, yo insisto, pero... Bueno, cuídese. Nos vemos en un par de días, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Un placer volver a encontrarnos, comisario. Lo mismo digo. Siento que tenga que ser para su protección. Ah, no se preocupe. Son cosas que vienen con el cargo. De todos modos, sé que estoy en buenas manos. He oído hablar muy bien de su trabajo. Puedo asegurarle que aquí le vamos a cuidar bien. Si le digo la verdad, tampoco es un tema que me preocupe mucho. Esta gente ladra mucho en redes, pero luego, cara a cara, no muerde. Por experiencia, le diré que las amenazas no hay que tomárselas nunca a la ligera. Una amenaza siempre es una amenaza. Aunque la mayoría de las veces se quede simplemente en eso, pero no se puede prever si van a cumplirlas. Estos muertos de hambre no tienen pelotas. Evitar la confrontación también ayuda. Mi mujer se ha quedado muchísimo más tranquila desde que se enteró de que iban a ponerme escolta. Pues hace muy bien, porque lo que vamos a hacer aquí es evitar que sufra una agresión. Imagino que usted personalmente ha decidido quiénes eran los agentes encargados de mi seguridad. Por supuesto que sí. Ríos, ya está aquí el señor Olaizola. De acuerdo, estarán aquí enseguida. Comisario, sé que le prometí una reunión cuando estaba en el PMA para tratar temas de seguridad ciudadana. No se preocupe que no le voy a reclamar nada. Aquí simplemente cumplimos con nuestra obligación. Al contrario, piense en algo que quiera conseguir. Y yo, en agradecimiento por sus servicios, intentaré que lo consiga. De verdad que no es necesario. Solamente hago mi trabajo. Adelante. Os presento, él es don Jesús Olaizola, el concejal al que vais a proteger en estos días, el agente Ríos y el agente Bremont. ¿Agentes? No sé si alguna vez ha llevado escolta. No se preocupe, ellos se encargarán de protegerle. Usted haga la vida normal, su trabajo. Por lo que se ve estos días, se van a hartar de verme la cara. Bueno, más que la cara a la espalda, ¿no? El agente Ríos ya tiene experiencia en escoltar a personalidades. Su último servicio fue a la hija de un alto dignatario extranjero. Ah, eso está muy bien. ¿Y usted? ¿Había escoltado a alguien con anterioridad? No. Me lo suponía. Demasiado joven. ¿Qué? Recién salida de la academia, ¿no? Bueno, en realidad ya ha llevado un tiempo con nosotros, aunque sí, está en prácticas. Ellos son lo que venimos a llamar un binomio. Hacen el servicio juntos, siempre y cuando no tenga usted problema, claro. No, ninguno. Me alegro. Que sepa que va a estar en muy buenas manos. Pues no se hable más. Me imagino que les han enviado mi agenda para el día de hoy. A primera hora ha llegado. Están al tanto de todo. Empezamos con el colegio de arquitectos, ¿no? Sí. Vale, pues empieza en media hora, así que se le parece, vamos yendo ya. Pues en marcha. Muchas gracias, comisario. No hay de qué. Buen servicio. Buen servicio. Ramón, ¿qué tal? Que, jo, es que tengo un montón de ganas de ver las fotos, así que cuando las tengas, pues avísame y las vemos juntos, ¿vale? Un beso. Hola, Pati. Nada, que sepas que le di mucha caña al fotógrafo para que las tuviera cuanto antes y que ya las tengo delante de mí. Nada, me paso esta noche por la parra y te las enseño si quieres. Te aviso que has hecho un trabajo espectacular. Un beso. Patrón. No te pago para que dejes entrar al primero que pasa por la puerta. Oh, no la tomes con él. Seguro que la cabeza no le da para retener tanta información. ¿A qué has venido? Ya te he dicho que no quería tener nada que ver con tus historias. Ah, y lo pili a la primera. No te vayas a pensar que yo soy igual que esas figuras que tienes ahí en la puerta. ¿Qué quieres? Ya que no me has conseguido a nadie para dar el palo a los abuelos, he decidido tirar para adelante a pelo. Solo con mi socio. A eso lo llamo yo a pensar. Ah, sí. Menos gente igual a más pasta. No te creas que eres el único humano para los negocios. Por cierto, que a juzgar por esta chocita se ve que no te va nada mal con eso de la prostitución de alto standing. No tengo tiempo para hablarte de los asuntos de mi negocio, pero lo que sí que te dejo claro es que no tengo nada que ver con la mierda de atracos que tú haces. Es que, ¿sabes? A mí eso de reinventarme me da como pereza. Prefiero seguir en lo mío. Eso sí, bien planeado. De eso es de lo que quería hablarte. A ver. Necesito un arma. Puedo pagarte, ¿eh? Tú siempre estás bien servido. No me vengas con que no tienes, ¿eh? Por esa cantidad puedo darte esto. Tú verás si te interesa. Está bien. Me la quedo. Bien. Cada minuto que estás aquí, mi instinto me dice que estoy en peligro. Así que coge la puerta y la ropa. Hay que joderse con la educación europea para que luego digan. Así es como despedirse a las visitas. Eva Gómez, víctima de violencia de género Palma de Mallorca. El agresor Rafael Pons, aprovechando la ausencia de la amiga, se introdujo por la fuerza en el domicilio en posesión de un cuchillo. En ese momento se produjo la agresión. Rafael Pons atravesó el rostro de la víctima de lado a lado con alevosía y voluntariedad. Qué horror. Delia, su madre, me dijo que estaba cumpliendo condena. Sí, está interno en Palma de Mallorca. Bueno, pero la cárcel no va a borrar la cicatriz de esa pobre chica. Sí, en los casos de maltrato, las secuelas físicas y psicológicas pueden tardar años en desaparecer. Se tarda mucho tiempo en recuperar la autoestima, en superar el miedo, en tirar para adelante. Ya, ya. Bueno, la UFAM, os esforzáis en orientar a las chicas que están en esta circunstancia. Por eso he venido aquí a pedirte ayuda. Sí, bueno, como sabes, en estos casos lo normal es ponerlas en contacto con centros que les ofrezcan un apoyo psicológico especializado. Ya, ya lo sé, ya lo sé. El problema está que la chica esta no quiere salir de casa, está encerrada en su habitación. Va a ser muy difícil ayudarla. Ya. ¿Y tú crees que la madre estará dispuesta a colaborar? Sin duda. Tu madre hará lo que sea por su hija. Pues entonces a la madre tenemos que informarla sobre el apoyo psicológico que puede recibir la hija. Además, sobre los servicios de ayuda legal o económica, si fuera necesaria. A ver si funciona, a ver si hay suerte. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Lo que voy a hacer es llamar a Delia y que me acompañe al centro cívico para que vea cómo trabajan con las víctimas y se haga una idea. En eso llevas toda la razón. ¿Cómo hacemos? ¿Te doy el teléfono y hablas directamente con ella, con Delia? Pues sí, dámelo, ¿lo tienes? Sí. Chelo me ha mandado todos los contactos de los pacientes a través de una aplicación. Por favor, qué eficiencia, ¿no? Sí. Muy bien. Ya he compartido el contacto contigo. Ahí lo tienes. Vale, pues entonces la llamo y te cuento. Muy bien. Muchas gracias, Espe. Claudia. Antonio, no te esperaba. ¿Habíamos quedado? No, no, no. Venía a hacer una consulta con Espe sobre una paciente mía de la consulta. ¿Pero por qué sospechas que pueda ser víctima de violencia de género? No, no, no. El caso está resuelto ya, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Delia López? Delia López, pues así por el nombre, ¿no? Sí, hombre, sí. Una madre de estas que estaban preocupadísimas por los uniformes de deporte del colegio. Ah, sí, hombre, sí. Que tenía una hija de la misma edad que Olga. Sí, se puso a estudiar periodismo y se fue a vivir con un novio en Palma de Mallorca, pues. ¿No será ella la víctima? Sí, yo no la he visto. Me lo ha contado su madre. El novio le desfiguró la cara con un cuchillo cuando se separó de él. Está muy deprimida, no quiere salir de casa. Pobrecilla. No me puedo ni imaginar por lo que estará pasando. Su madre también lo está pasando mal. Tiene la tensión muy alta, insomnio, pues... No me extraña. Oye, ¿y Espe te ha dado alguna solución? No sé, está en ello. He hablado con Delia. Hemos quedado en ir al centro cívico en un rato. Ah, Vivian, ¿hace falta que te acompañe? No, no creo que haga falta. Bueno, entonces me voy a la consulta. Venga. ¿Tienes el expediente de esa chica? Me gustaría verlo. Sí, te cuento. Por dentro, un orden todo. Me han dicho que al acto solo van a acudir miembros acreditados del Colegio Fital de Arquitectos. Así que en principio no hay peligro de agresión. Lo dudo. Con lo imbécil que ese tío es capaz de sacar de sus casillas a cualquiera. Ya. La verdad que no he empezado con muy buen pie contigo, ¿no? Pero, ¿te has visto la cara que ha puesto cuando se ha enterado que le iba a escoltar a una tía? Ya ves, ¿eh? Se lo ha visto el plumero, pero bien. ¿Y qué me dices de cuando le ha preguntado al comisario por mi experiencia? Paula, es un payaso y lo sabemos los dos, pero cuidado, que no te afecte esto a hacer bien tu trabajo. Que sí, que sí, que soy una profesional y se acatará órdenes. Pero eso no quita que me repate tener que guardarle la espalda a este tío en lugar de ir a por los manos. Bueno, pues que no te repate tanto, ¿vale? Porque somos policías y siendo policía a veces toca hacer cosas que no gustan, no es lo que hay. Y a estas alturas deberías saberlo ya. Claro, como el machista adolescente a ti no te hace de menos, entiendo que este operativo no te afecte en nada. Mira, este operativo no me afectará en nada, pero yo he estado en otros operativos que sí que han supuesto para mí un dilema moral que lo flipas. ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, echar de su casa a una madre con dos hijos por no pagar la hipoteca. ¿Qué dices? ¿Has estado en un desahucio? Hombre, y lo he tenido que hacer porque es lo que toca. Encima, en esa época yo estaba con Pati y Pati estaba en las manifestaciones en contra del desahucio. Acabó encadenada al portal. Perdón, no, o sea, no me río por lo del desahucio, pero es que me hace muchísima gracia imaginarme esa situación. Te acuerdas de ti porque no estabas allí. Yo acabé comiendo una bronca con Pati que lo flipas. ¿Y no se te ocurrió pedirle a Miralles que cambiara de gente? Sí, pero mandó a paseo, normal también, porque obviamente no había muchos voluntarios para echar de su casa a una familia. Pero había una resolución judicial y había que hacerlo. Pues, qué marrón. Espero que no me toque nunca hacer algo así. Oye, ¿qué pasó? ¿Se acuerda a la familia de la casa? Bueno, al final, por suerte, se paralizó el auto porque había un defecto de forma. Pues, menos mal. Uy, el equipo de la Izola, que se ha suspendido el acto en el lugar del jubilado. Ah, eso es lo que teníamos que hacer ahora, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que ya hemos terminado nuestra jornada de escoltas? ¡Qué taparada! Pon aquí que quiere ir al Moonlight y que tenemos que ir con él. O sea, que para ir a un paz también necesita escolta. Pues se ve que sí. Venga, tira. Buenas. ¿Qué pongo por aquí? Hola, María. Pues yo quiero un cafecito con leche, por favor. Yo voy a tomar un mosto. Muy bien. ¿Y qué? ¿Tenéis un turno muy día o qué? Pues no. Lo normal, de siempre, ¿verdad? Sí, más tranquilito que en otro sitio, la verdad. Aquí también bastante bien. No ha habido esta mañana ningún prepotente ni ningún cabezón rondando por aquí. Si lo dices por mí, yo no soy ni cabezota ni prepotente. Lo que pasa es que no me gusta que me impongan las cosas. Ya. Pues eres tú el que te ha cerrado en banda y no atiendes a razones. Venga, venga, chicos. Que haya paz, por favor. ¿Cómo que no atiendo a razones? A ver si no voy a poder opinar y te tengo que decir a todos que sí. A ver, es que para qué opines con las opiniones como la que diste ayer, mejor que no. Bueno, ahora que resulta que no voy a poder opinar sobre mi propia boda. Entonces, ¿cómo? No, el colmo, Elías, es que tu ideal de boda sea la que se celebraba hace dos siglos. ¿Cómo dos siglos? Bueno, de verdad. Basta ya. ¿Eh? Que no es la vergüenza cuando nos ha peleado así de esta manera. Estáis a punto de dar un paso súper importante que es casaros y estáis discutiendo así por una chorrada como la música. Una chorrada no. Es un día muy importante y las cosas tienen que salir perfectamente. Bueno, sí, claro. Y está muy bien cuidar los detalles, pero no os podéis quedar ahí estancados en un problemita como este. Digo yo que tiene que haber la forma en la que los dos os pongáis de acuerdo, ¿no? A ver, propongo, ¿eh? ¿Qué tal si, por ejemplo, cuando empiece la boda hacéis la apertura con el vals o lo que queráis, con la orquesta? ¿Sí? Y después del convite, cuando la gente ya ha comido y está todo relajado, pues que pinche el DJ. Eso no me parece una mala opción. Así durante la sobremesa el DJ podría pinchar algo tranquilito, ¿no? Sí, yo con tal de no discutir que venga un DJ. Sí, sí, sí. Claro, si eso es lo más importante, que os vais a casar. Lo demás son adornitos. Pues venga, sí, venga. Vamos a ir zanjando temas y hablando de cosas que todavía no hemos hablado, como por ejemplo el menú. Lo del menú no vamos a tener discusión. A los dos nos gusta una comida buena, ¿no? De contundente y de calidad. Ya. No, no, si yo no quiero esferificaciones ni suflés ni cosas raras. Yo qué sé, canapés al principio, a tutti plain, ¿no? Y luego, pues, un segundo plato más fuerte, ¿no? Carne, cordero a lo mejor y un buen pescado. Una alubina, por ejemplo. Una alubina, por ejemplo. Y después, la tarta nucial. La tarta nucial, ¿en serio? Eso es una horterada, niña, por Dios. Pero si es el momento estrella de la boda, si es que lo quiere todo el mundo, los muñequitos y cortar la tarta, por Dios. Mira, este lo que quiere es hacerse la foto con la espada toledana cortando la tarta. Yo lo siento, pero no. Pues, por favor, María, pero si es la tradición, se hacen todas las bodas. No, pero me da igual. Yo no me voy a casar igualico, igualico que se casaron mis padres. ¿Qué no? Bueno, bueno, bueno. Venga ya, por favor. No sé si os estáis dando cuenta, pero es que estamos volviendo a ir al mismo carril. Así que, por favor, tomar aire, tranquilizaros, tómate ese monstruo. Muy bien. A ver, bueno, pues dejámoslo de la tarta. ¿Qué propone de postre? Vamos a ver. Yo qué sé, Elías, hay mil opciones. A los dos nos gusta el chocolate, ¿no? Pues un postre de chocolate, yo qué sé. Pues, por ejemplo, un flan de chocolate con helado de hierbabuena. Pero no vamos a poner un flan en la boda. La gente quiere una tarta, María. Pues la gente querrá lo que sea, Elías. Es nuestra boda, ¿no? Decidiremos nosotros qué se pone de postre. Mira, tú lo has dicho, es nuestra boda. Digo yo que tendré derecho a opinar, ¿no? ¿Y usted cree que van a poder ayudar aquí a mi hija? Que sí, de verdad, confía en mí. Aquí hay un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que pueden ayudarla. Ellos tienen experiencia con mujeres que han pasado por circunstancias similares a las de Eva. Ella no quiere ayuda. Dejó la terapia y no hay manera de hacerla salir de casa. Yo sé que su situación es particular, pero también creo que que si siente que no está sola, podrá recibir ayuda con mayor facilidad. Venga, quiero presentarte a alguien. Hola, Verónica. Hola, Espe. ¿Sabes dónde está Miguel? Ah, sí. Le llamaron hace un rato del banco de alimentos y se fue para allá. Ya, ¿y no sabes cuánto tiempo va a tardar en volver? Yo creo que va para largo. ¿Os puede ayudar en algo? Bueno, queríamos información sobre el grupo de víctimas de violencia de género. Creo que tengo por aquí un folleto sobre los horarios de las reuniones y los temas que tratan. ¿Es para usted? Sí, sí. Os presento. Ella es Verónica Figueras. Es la abogada que asiste legalmente a los usuarios del centro cívico. Encantada. Delia López. Encantada. En realidad, esto no es para mí, es para mi hija. Lo ideal sería que ella asistiera a las reuniones. Así las chicas le explican pues lo que están haciendo, cómo trabajan. Me va a costar trabajo convencerla. Ah, bueno, no tiene por qué explicar su caso si no quiere, simplemente con asistir. No, no se trata de eso. Es que ella no quiere salir de casa. Ay, soy muy amable, pero pero ella lleva mucho tiempo sola en casa y me tengo que ir. Muchísimas gracias. Vale, hasta ahora. Hasta luego. ¿Qué le hicieron a esta pobre chica para que no quiera ni salir de casa? Pues el agresor está en la cárcel, pero ella siente vergüenza de su aspecto. Tiene una cicatriz que le atraviesa toda la cara. Él la atacó con un cuchillo. Madre mía, ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Y no se han planteado algún tipo de cirugía o de operación? Sí, pero no tienen recursos y por la seguridad social están pendientes de valoración. Esto yo creo que va para largo, tiene para meses. Qué injusticia. Me imagino lo mal que lo debe estar pasando. Pues sí, Delia me ha dicho que su hija está cada vez peor, cada vez más hundida. Pero bueno, ya está. Ojalá haya suerte. Me vuelvo para comisaría. Si ves a Miguel, por favor, coméntale el caso. Claro. A ver si a él se le ocurre alguna cosa, ¿vale? Vale. Venga. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Que no, hombre, que no. No digas tonterías, Felipe. Si tienes una gastroenteritis vírica, lo que tienes que hacer es quedarte en casa y descansar. Que una cosa de esas no es moco de pavo. Además, si te presentas por aquí, es probable que solo termines contagiando a algún cliente y ahí ya sí que tendríamos un día. No, no, no. No te preocupes. Sara está a punto de llegar y entre ella y yo nos apañamos. Descansa. Eso es. Llámame mañana y me cuentas cómo estás. ¿Vale? Hasta luego. Cuídate. ¿Ha quedado con alguien, señor Lai Fala? No, solo quería echar un vistazo. Pero no os vayáis muy lejos. El dueño de este garito es un ex-delincuente que se mete en todos los charcos. No tenemos muy buena relación y no sé de lo que puede ser capaz. Pues si me lo permite con esa información, quizás lo mejor sería evitar estar aquí. Creo que nadie te ha pedido tu opinión. Mejor limítate a hacer tu trabajo. Muy buenas. Vaya, qué sorpresa. Pero si tenemos aquí al mismísimo concejal Lola y Zola, ¿creéis tomar algo? Con mirar es suficiente. Me contaron que habías perdido tu empresa y que ahora regentabas este garito de mala muerte. Quería verlo con mis propios ojos. Pues sí, ya ves, aquí estamos. Aunque este garito de mala muerte, como tú dices, creo recordar que hace tiempo te gustaba bastante para tus aspiraciones políticas. Supongo que todo habrá cambiado depende de los ojos con los que se mire, ¿verdad? Pues tienes toda la razón. Porque ahora mismo me parece que no se puede caer más bajo. ¿Ah, sí? Pues yo estoy muy bien. Sin embargo, me preocupa verte acompañado de dos policías. No sé si te llevan directo al calabozo detenido por prevaricación, desvío de fondos, en fin, tus cosas. Eso te gustaría, ¿eh? ¿No soportas ver hasta dónde he llegado? Son mis escoltas. Escoltas. Vaya, tienes escoltas. Parece que la gente en el barrio no te quiere mucho, ¿no? Y por eso necesitas que te acompañen. ¿O será porque siempre te ha gustado mucho vacilar e ir pavoneándote por ahí? Demostrándole a los demás que eres alguien con poder, ¿no? Y que no te importa ir despilfarrando el dinero público utilizando a los policías que en vez de hacer su trabajo en la calle tienen que aguantar tus tonterías. No entiendo qué hacemos aquí si el pago este solo ha venido a provocar. Baja los humos, Quintero. El orgullo no da de comer. Sí, sí, es posible. El orgullo no da de comer. Pero al menos a mí me permite decirte que no eres más que un trepa sin escrúpulos y que me das bastante asco. Di lo que quieras. Pero esta barra demuestra que cada uno está donde se merece. Yo, a este lado, como concejal de urbanismo. Y tú al otro, sirviendo copas en un bar de barrio. Bueno, yo creo que mi trabajo es bastante digno. Además soy el propietario de este local. Digamos que tu trabajo es algo más temporal. Y sinceramente no creo que dures mucho en el ayuntamiento. En cuanto que la gente se entere realmente de quién eres de verdad, te van a largar de ahí. Espera sentado, no te embarguen en esta ruina antes. Bueno, siendo tú el concejal de urbanismo, tengo todas las papeletas para que el ayuntamiento me lo ponga bastante difícil, la verdad. Pero ¿sabes qué? Aquí justo detrás tengo también un cartel que pone que está reservado el derecho de admisión. Así que si no te importa, no eres bien recibido en este local. Será mejor que te vayas. ¿De qué te ríes, imbécil? Te estoy diciendo que saques tu maldito culo de mi casa. ¿Te enteras? Perdón, ¿todo bien? Sí, este señor que se ha olvidado de tomar la pastilla para los nervios. Está todo bien, nos podemos ir. Este sitio apesta a fracaso. Pues si no vuelvas más. Pues nos iríamos para casa si le parece, señor Olayzola. ¿Cómo que a casa? Ahora voy a cenar a una marisquería y vosotros os venís conmigo. Discúlpeme, señor, pero me parece que eso no guarda ninguna relación con ningún acto público. ¿Quién lo dice? Es un lugar muy concurrido. Pudo estar rodeado de gente potencialmente peligrosa. Muy bien. ¿Alguna objeción, agente Bremont? Ninguna. Por cierto, ¿es usted familia del comisario? Es mi tío. Ah, mío. Eso lo explica todo. Mira. Que no, que me retrases la liposcultura de la señora Piñana. Me da igual lo que diga Andrés. No podéis ponerme tantas intervenciones en una sola mañana. No soy un robot. Necesito descansar, necesito comer. Bueno, pues hazlo. Eso es. Gracias. Hasta mañana. Hola. Ay, no te había oído llegar. Me extraña. Menuda bronca se ha llevado Celia, ¿no? Bueno, no es culpa suya. Es culpa de Andrés que está apretándome las tuercas, programándome intervenciones a destajo. Bueno, supongo que querrá recuperarse económicamente de los últimos imprevistos. Bueno, si hubiera hecho bien su trabajo no habríamos tenido que hacer el anuncio ni habríamos tenido que gastar tanto dinero en reparar los daños de las prótesis pakistaníes. Ya. No es la primera vez que él mete la pata y tú tienes que pagar las consecuencias. Ya, ni será la última. Pero bueno, es mi amigo y el 99% de las veces hace bien su trabajo. Así que habrá que operar. ¿Qué tal tu día? He tenido la noticia de un caso que me ha dejado muy mal cuerpo. Cuéntamelo. No sé si te apetecerá escucharlo. Es más de lo mismo. De hecho, venía pensando en pedirte ayuda pero no sé si es el mejor momento. Bueno, déjame a mí decidir si puedo ayudar o no. Se trata de una chica del barrio. Su madre ha venido por el centro cívico buscando información sobre las víctimas de violencia de género. ¿Qué le pasa? Su exnovio la ha atacado con un cuchillo y le ha dejado una herida que le va de lado a lado de la cara. Están esperando consulta en la seguridad social. Están colapsados. Hay muy pocos especialistas para todas las demandas de servicios que tienen. Viendo el sufrimiento de esa pobre madre no he podido evitar pensar que ¿qué haría yo si a Paula le ocurriera algo así? Sé que harías lo que fuera necesario por ella. Pero sí, se me pone la piel de gallina pensar que a Paula le pudiera pasar algo así. Por eso había pensado en pedirte si en la clínica le podrían hacer algún tipo de descuento o no sé. No. No, creo que lo mejor sería hacerla en una cirugía gratis. Ya, pero ahora no es el mejor momento, ¿no? Tú tienes mucha carga de trabajo. No hay nada imposible. Al menos déjame verla y ver qué solución quirúrgica puedo darle. ¿Hablas en serio? ¿No te estarás metiendo en un lío? ¿Sabes como yo que casi todas las intervenciones que hacemos en la clínica se puedan retrasar sin problema? No sabes qué alegría me das. Muchas gracias. No hay que darlas. Además, después de estos días operar a alguien solo para ayudar y no para ganar dinero creo que me hará sentir muy bien. Si te parece le voy a pedir a Espe el teléfono de Delia, ¿vale? Claro, pero ¿qué digo yo? Que hoy todavía no me has dado un beso. A ver si he encontrado algo para engañar al hombre. No le ha importado mucho a Leizola tenernos ahí sin cenar, ¿eh? Vamos, que han tenido que sacarle a sus amigos a rastros del restaurante. Y da gracia que yo pensé que nos salíamos de ahí en todo el día. Sí, pues mañana más. Espero que esté más relajado. El servicio a lo mejor, pero Leizola va a seguir siendo igual de capullo e impertinente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos toca tragar para que acabemos el trabajo. Sí, pues espero que no dure mucho porque yo estas tonterías no las aguanto mucho tiempo, ¿eh? ¡Ey! Hola, Lara. Hola. ¿Cómo va tu servicio? Pues bien, de momento muy tranquila. ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis aquí a estas horas? A lo mejor no preguntes. Venimos a escoltar al político. Pues como no os vayáis a casa pronto, se os va a juntar un servicio con el siguiente. Ostras, si es verdad. Buen servicio. Venga, adiós. Es que es el perro para no darnos ni un misero trozo de pan, macho. ¿No te has visto cómo estaba disfrutando? ¿Qué cara tenía mientras comía? El ansia, estaba con las gambas. Bien que chupaba las cabezas de los gambones, ¿eh? Qué tamburiña, chaval. Qué cara tenía. Qué guarro. De verdad. ¿Qué hacéis aquí todavía? Pensaba que habéis dejado en casa a Olaízo hace horas. Pues ese era el plan, pero hubo un cambio de rumbo. Sí, primero ha querido ir a tocarle las narices a Quintero y luego a darse un homenaje a una marisquería. Las ha tenido tres horas de pie mirando. Mira, es lo malo que tiene el trabajo de escolta. La protección incluye todo tipo de encuentros, no solo los institucionales. A mí eso no me importa, comisario, pero lo que pasa es que este señor no para de cambiar la agenda sobre la marcha y así es imposible que hagamos bien nuestro trabajo. Me entiendo. ¿Qué es lo que ha pasado en el Moonlight? Desde que ha entrado ha estado metiendo cizaña y Quintero, obviamente, ha entrado al trapo. ¿Me habéis tenido que intervenir? No, no ha hecho falta. Pongo que estas rencillas vendrán de cuando los dos militaban en el mismo partido. Quintero era cabeza de lista cuando Olaizola se dio de baja en el PMA. Pero si desde que ha entrado nos ha advertido de que estuviéramos atentos. Lo único que quería era provocar. Así es muy difícil proteger a alguien. Solo puedo pediros que tengáis un poco de paciencia y que trabajéis con profesionalidad van a ser unos días nada más. Por supuesto, señor. Yo prefiero que me releven del servicio. Paula, te recuerdo que eres una policía en prácticas. Te interesa demostrar que eres capaz de desarrollar cualquier trabajo que se te asigne en esta comisaría. Lo siento, pero es que con esto no puedo. Bien. Si están insoportables para ti, puedo relevarte. Pero eso sí, lo haré constar en tu hoja de servicios. Tú decides. Comisario, disculpe, con todos los respetos, pero en favor de mi compañera decir que Olaizola es especialmente faltón con ella. ¿Faltón en qué sentido? Me hace de menos por ser mujer y dice que soy policía por ser sobrina del comisario. Ya pensé que no ibas a venir. Me he liado con un asunto de última hora. ¿Qué asunto? Tonterías. Supongo que estabas impaciente por ver esto. Sí. Te advierto que has hecho un trabajo espectacular. Pero aquí solo hay tres fotos y me dice como 50. Sí. Son las tres que he escogido para el catálogo. ¿Te gustan? No sé. Me veo rara, pero yo no entiendo de estas. Así que sí, sí. Supongo que están bien. No hay nada que entender. Son unas fotos geniales. Tienes madera para esto. ¿Cómo para ganarme la vida con ello? Por supuesto. Una chica con tu físico, si está bien dirigida, puede llegar muy lejos. ¿Cómo estarás tú dando falsas esperanzas para luego nada? ¿No? Si confías en mí, pronto podrás dejar este trabajo si quieres, claro. Ya. Y como no tienes tan seguro, si solamente hemos dejado la sesión de fotos, ¿eh? Porque tengo un radar para detectar diamantes en bruto. Y en tu caso se haría falta ponerte un poco. ¿Qué? ¿Quedamos una noche de estas para cenar y hablamos de negocios? ¿Y tiene que ser para cenar? Sí, Marta, sería como una cita profesional. Ya, o sea, que entiendo que estaríamos tú y yo solos cenando. Sí. Ya, pues, sinceramente, yo eso no lo considero una cita de negocios. No sé, lo normal es hacerlo en una oficina o yo qué sé, como mucho que dar para comer, pero no para cenar. ¿Y qué más da a la hora a la que quedemos? Bueno, es que a mí me suena un poco encerrada. Mira, déjate de pensar cosas raras y centrate en tu posible carrera como modelo y en las oportunidades que te pueden salir de aquí. No hace falta que me respondas ahora. Dale unas vueltas y me avisas. Vale. Te acompaño. Gracias. Hasta luego. Comprendo que éste es molesta, pero la mejor manera de demostrar a Blaizola que se equivoca es haciendo bien tu trabajo. Eres una buena policía, haz que se trague sus prejuicios. ¿Crees que podrás? Creo que sí. Comisario. ¿Qué ocurre? Asalto con violencia en un domicilio y dos ancianos han sido atacados. ¿Ha habido víctimas? Por el momento los dos ancianos están siendo atendidos por el SAMUR y estamos esperando una valoración. Bien. ¿Hay alguno de los nuestros en el lugar? Sí, dos tetas que estaban patrullando por la zona. Bien. Quiero que interroguen a cualquier posible testigo y que avisen a todas las unidades que tengamos disponibles. Hay que acordenar la zona para que no escapen. Sí, la sala del 091 ya se ha encargado de eso. Vuelve a tu puesto y cualquier novedad a mi informe, ¿de acuerdo? ¿Te vas a quedar? Sí. Afortunadamente tus primos están con mis suegros. Tenía que preparar una reunión con jefatura. Si quiere, yo también puedo quedarme, comisario. No, no. Prefiero que os vayáis a casa. Tenéis que descansar. Mañana vais a tener un día duro. Qué bien. Pues nada, a descansar, que mañana tenemos que seguir protegiéndole a Izola. Hola. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Gracias por ver el video